Miguel Ángel Ibarra Robles, director de la preparatoria número 4 de Jojutla, presentó su primer informe de actividades ante estudiantes, docentes y personal administrativo de su unidad académica, así como de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de directores de otras escuelas, facultades y centros de investigación de la Universidad. Ibarra Robles destacó la gestión en materia de infraestructura, docencia y extensión, en particular la certificación de calidad que obtuvieron por el Sistema Nacional de Bachillerato, la construcción de un edificio después del terremoto del 19 de septiembre, un aula sustentable y diversas actividades académicas, deportivas y culturales en las que sus alumnos tuvieron una destacada participación. Durante el informe, las autoridades universitarias y municipales entregaron reconocimientos a docentes, estudiantes y personas que durante la contingencia del sismo realizaron donaciones a la escuela y, por último, inauguraron las instalaciones de un edificio y del aula sustentable que la Fundación Hogares y Estudiantes y Docentes de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro construyeron para los alumnos de la preparatoria de Jojutla.